... Buenos días, un gusto saludarla, Gladys, Fatores, bueno, autoridad de mesa, nada, preguntarle cuáles son las tendencias que manejamos, el porcentaje de los votantes hasta ahora, bueno, y el sistema biométrico que está manejando la mesa de ustedes. Bueno, hasta ahora llevamos creo el 31%, bastante gente, supongo que por el calor, que va a ser más tarde, y el tema con el biométrico la verdad que es muy bueno porque te da el changüí de saber que realmente la persona que viene es quien trae el documento. Así que está muy bien, está muy tranquilo, vamos muy bien, con los fiscales presentes, la verdad que esta es una ocasión maravillosa, una vez más, para demostrar nuestro deber cívico. Bien, arrancó en forma normal, lenta pero normal. Sí, 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 a las 8 de la mañana, en punto, sin ninguna dificultad, así que muy tranquilo. ¿La mesa completa? La mesa completa, sí, sí, sí. Bien, ahí está, muchísimas gracias, Gladys Fatores, autoridad de mesa, para lo que tiene que ver con la información paso a paso, segundo a segundo, minuto a minuto, de estas elecciones en el día de hoy, estas elecciones que se están realizando en todo el país, en este caso, con la información desde Puerto Iguazú. ¡Gracias! ¡Gracias!